Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 19 modo carrera chicos, continuamos con el Sunderland. Hoy tenemos uno de los partidos más importantes porque vamos a jugar la fecha final de la fase de grupos de la Europa League frente al Niza y prácticamente estamos obligados a ganar y de visitante. Así que está muy complicada la situación para poder clasificarnos a la siguiente ronda. Menos mal que estamos en la pelea de la Premier y de la Carabao todavía, como por decir, si decimos quedamos afuera de la Europa League, por lo menos tenemos vida en otras competencias porque si no se terminaría la serie acá. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Chicos, como siempre digo, podés dejar un buen like si te gusta esta serie que ya la verdad que queda muy poquito, como siempre digo, estamos, como vengo diciendo, estamos muy cerca de FIFA 20. Así que chicos, sin más palabras, vamos a ir a el partido. Antes mostrarles que vamos a estar jugando frente al Niza y después dos partidos por Premier, frente al West Bromwich y frente al Crystal Palace, ¿sí? Por la Premier. Así que chicos, vamos al partido. Se viene el Niza, ganar o ganar, o el empate, tiene que perder el Norcoping y de esa manera clasificaríamos. Pero sería mejor ganar y asegurarnos, ¿no? Obviamente. Llegamos a la fecha final, escuchen. El destino en nuestras manos, como dice el relator, porque de ganar pasamos, pero el tema es que jugamos contra el Niza, que es el primero, y de visitante. O sea, el partido más duro de toda la fase de grupos nos toca jugar. Así que no sé qué es lo que va a salir. Me encantaría poder seguir en la Europa League, pero bueno, hemos visto que es muy dura esta competencia, imagínense la Champions. Así que, nada, sería lindo poder meternos a la siguiente fase, pero no va a ser para nada, para nada, para nada fácil. Sí, estamos jugando contra el rival más fuerte, entre comillas, el que tiene más puntos. Así que vamos a ver. Tenemos a... Muchos me dijeron que ponga a Vickers. Vamos a darle una oportunidad más a Sommer, pero Vickers le va ganando la pulseada, ¿sí? Pero bueno, vamos a darle una oportunidad más a la experiencia de Sommer, a ver si responde. Este es el partido prueba de fuego para Sommer. No nos tenemos que olvidar que Sommer, ni bien llegó, pasamos por penales la primera ronda de la Carabao. Si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Así que... Cinco en el fondo. Cinco en el fondo, ok. Ok, cinco en el fondo. Por las bandas va a estar complicado. Por las bandas va a estar complicado. Pero bueno, a ver, muchachos. Mueven Niza. Y si no hablo como suelo hablar, si no comento como suelo comentar, ya sabrán por qué. ¿Por qué es, eh? Por ahí me puedo llegar a callar más de lo habitual, porque me voy a concentrar más de lo normal en esto. A ver si podemos conseguir el pase a la siguiente ronda de la Europa. A ver, Maja. Tabernier. Alexis. Mumba. Abrimos. Adama. Centro. Corner. 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 Corner, corner, corner. Si me ven un poco blanco, me estoy notando blanco desde hoy en el 2.0. O sea, no es que estoy blanco yo, sino que la iluminación está rara. Ah, muy pasado. Dale. Ah, muy pasado el centro. Muy pasado el centro. Penan y es lateral para nosotros por lo que estamos viendo un Isa que se quiere replegar atrás porque sabe que con el empate está clasificado y obviamente lo va a intentar buscar. Bueno, ya le pueden tirar un lazo que a este no lo va a agarrar. Eh, y bueno, vamos a ponerla. Ah, qué lástima el desvío. ¿Lo molestamos? Sí, falta contra el arquero. Eso, bueno. La tiene el arquero. 15 minutos. El empate no nos asegura nada. Sí, porque tenemos que empatar. O sea, empatando tiene que perder el Norcoping. Si empatamos el Norcoping pierde, sí. Si no, seamos fuera de la copa, muchachos. Buena marca. Pero es nuestra, ¿no? No. No sé que era nuestra. Bueno, esto va a ser chivísimo, eh. Este partido va a ser chivísimo. Tenemos que tratar de que no nos desborden y no nos levanten en centro un pelota de movimiento, que es lo que más sufro. Bien, querido. Les quedan todos los rebotes. Ya arrancamos con el tema de los rebotes. Bien, querido. Buena marca. No sé quién fue. Creo que fue Alexis. Bueno. Uf. Y bueno. Ay, no pasa, no pasa. No, no pasa. ¿La ganás? Tampoco. Ay, ay, ay. Qué difícil va a estar esto. Bueno, era algo que se sabía, ¿no? Pero qué sé yo. Lo veo muy cerrado al Niza. Muy replegado. Bien. Muy bien ganada. Vamos para adelante. Es buena. Maja. Maja. No. Era para Maja. Era para Maja el pase. Bien, Sherry. Pasó. Tomá. Da la dama. Da la dama. Bien, bien, bien. Descargamos. Tomá. Por este lado. Pégale como viene. Mirá vos lo que me saca el arquero. Mirá vos lo que me saca el arquero. No lo puedo creer. Bien. Emerson era. Mirá, pensé que era Tavernier. Bien Emerson. Bueno. A ver este centro. No. Muy, muy, muy. Muy cerrado. Muy, muy bajo también. No le terminé de dar altura al centro. No le terminé de dar altura. Tomá. Y bueno, a ver Tavernier. Tranquilo. Buena. Buena presión. Emerson. Mumba. Sí, Mumba. Sí, Mumbita. Acá está Mumba, chicos. Che, qué blanco que me veo en el 2.0. ¿Saben qué debe ser? Porque tengo una filtración de luz por las persianas. Y hay mucha luz afuera, mucho sol. Y quizás puede llegar a ser que eso me esté tocando el tema de la iluminación. Pero bueno. ¿Qué importa eso ahora, no? Golazo de Mumba, chicos. La pone en el ángulo Mumbita. Lo que estábamos necesitando. ¿Qué es lo que le está faltando a Tonali, chicos? Por eso Mumba titular de momento. Es lo que les digo, ¿no? La diferencia de media. Es más baja la media de Mumba. Es más baja la media de Mumba. Pero. Me rinde más Mumba. Muy bien, ganada ahí. Alexis. Y ahora yo no tengo ningún tipo de apuro. Pero si puedo conseguir el segundo para no sufrir. Recontrabenvenido sea. Tomá. Paso. Uy, qué buena. Ah, casi llegamos a girar ahí. Y nos perfilamos para darle. No nos vamos a confiar, ¿eh? Por más que tengamos posesión. Y todo. Y estemos ganando solamente por un gol. Me voy si hace esto. Bien Mumba. Bueno, está muy participativo Mumba. No lo están marcando. Está teniendo mucha llegada. Y está rematando mucho de media distancia. O sea, está quedando libre para el remate. Y yo lo aprovecho. Mumba tiene un lindo remate. Así que lo aprovechamos, obviamente. Pero bueno, lo que les digo, ¿ven? No hay que confiarse porque se nos viene esto. Lo que no me gusta. Los desborde. Arquero, por favor. Somer. Vamos por acá con Emerson. Salimos tranquilos. Salimos tranquilos. Tocamos y abrimos. Sin ningún tipo de apuro. Es la última del primer tiempo, ¿eh? Bueno. La perdemos. Se te va. Se va el primer tiempo. Chicos, voy a hacer un cortecito. Porque tengo los ojos irritados. Me voy a poner un poco de gotitas. Y vamos al segundo tiempo. Bueno, ahora sí, muchachos. Vamos al segundo tiempo. A tratar de conservar esta ventaja mínima que estamos consiguiendo de momento. Y a ver qué onda. Buen toqueteo. Bien. Ay, me comieron acá, ¿eh? Me comieron acá. Buena marca. Y ahora creo que va a cambiar la forma... O sea, la idea de juego. Nada. Se va. Se va. Bien esperado con Emerson. 49 minutos. Yo lo único que quiero en este momento es que el tiempo pase ahora. ¿Sí? Que el tiempo pase. Y pase. Vamos a salir con Jerry. Vamos a salir con Jerry Mina. Vamos a seguir tocando. Toma bombita. Y bueno, que el tiempo pase. Y ver si podemos sufrir. Lo menos pasible. Anda, Tavernier. Enganchá. Perfecto. Toma. Buen toqueteo. Buen toqueteo. Y pégale, Maja. ¡Uy! ¡Qué bomba! ¡Por Dios! ¡Qué pelota tapó el arquero otra vez! ¡Qué pelota que sacó el arquero! ¡Qué buena bomba de Maja! ¡Por favor! Casi, casi que lo sentenciamos. Alexis. Me pasaste. Seguimos tocando. Y esto termina en bomba. ¡Buena, buena bomba! Corner, 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 corner. Muchachos, corner. Bien, 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 bien. A ver. Arriba. No, muy cerrado. Muy cerrado. ¡Oh! La mala suerte con los rebotes. Y ahora está bien que está solo, pero está empezando a mandar gente al ataque en Niza. Y obviamente que va a cambiar la idea de juego. ¡Uh! Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó porque se iba, ¿eh? Clave. No. Gooch por izquierda, no. Y no saca tarjeta, además. Una falta muy, 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 muy inteligente. Bueno. ¡Ay, ay, ay! Saca. No. Pero han perdido el balón. Bien. Bien. Toda. Pasa. Dale, 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 a dama, dale, a dama, dale, a dama. Hice una de más. Quise acercarme lo más posible al arco. E hice una de más. E hice una de más. Eh... ¿Cuántos minutos tenemos? Necesito saber cuántos minutos van para cambios. Eh... 64. Sí. Vamos a hacer dos cambios. Vamos a meter a Holland por... Mecha. Maja viene más en alza. Y vamos a meter a Carrillo por Tavernier. ¿Sí? Vamos a hacer esos dos cambios. Perfil cambiado, Carrillo por izquierda. Bueno. A ver este centro. Muy pasado. Holland por arriba. ¡Ay! Bueno. Está bien. Qué lástima la de recién de a dama. A dama le falta finalización. Pero en este caso no fue culpa de a dama. Si no es que es culpa mía porque yo quise hacer una de más. O sea, quise acercarme lo más posible al arquero. Eh... Y... Y desperdicié. Lo desperdicié. Porque quizás era antes el remate. Bueno. Quizás no. Era antes. O si era tan con lo justo era picarla. Bien. Con... Como... Corta siempre a Alexis. A dama. Cómo se marca. Lo bueno de a dama es que siempre marca pases. Podemos pagar caro esto que no entra, chicos. Podemos pagar caro esto que no entra, eh. ¡Sherry! ¡Ay! Si pasaba. De momento todo lindo porque estamos ganando todo color de rosas, pero... Está complicado. Toma a dama otra vez. Muy participativo a dama. Muy participativo a dama y eso me gusta. Por más que no haga gol, no importa. Me gusta que esté participativo. Abrimos para allá. Pegale muy bien a Emerson. Probé porque Emerson tiene buenos antecedentes y dije, bueno, lo que faltaba, lo que faltaba era que Emerson de ahí la cuelgue en el ángulo y era para irse directamente, literal. Bueno, me va a quedar un cambio que todavía no lo voy a gastar. Me va a quedar un cambio que todavía no lo voy a gastar. Ah, casi llego a cortar con Maja, pero no. Casi llego a cortar con Maja, pero no. Toca y toca el... El Niza. Estamos viendo que está soltando más gente ahora. Porque lo necesita. Bien, bien. Tiene que... No, 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 no. Quería el pase para Maja, pero era más fuerte. Mala mía. No, Jerry, no. Volvé, volvé, volvé tu... No. Ay, Dios. Sale Alexis, entra Tonali. Vamos a hacerlo. Ay, ay, ay. 81, sí, mamá. Ay, no lo puedo creer. Estoy dudando en tocar corto, eh. Lo que pasa es que sería ideal tocar corto por una cuestión, chicos, de que... Eh, de tener la pelota. Porque si la tiro, si la rifo, si tiro el pelotazo, lo más probable es que la perdamos y le damos pronto una nueva posesión. La idea sería tratar de tenerla lo que más se pueda para hacer pasar el tiempo y poder cantar victoria. Pero para eso... Vamos a necesitar moverla y ser inteligentes. Tocamos, tocamos, abrimos. No me voy a apurar. Vidonazo a pleno. Bilardismo a pleno. Seguimos tocando. No voy a profundizar, eh. No voy a profundizar. Hasta que más o menos no se esté por terminar. No voy a profundizar, chicos. Uf. ¿Esto es córner o no? Se viene un tiro de esquina. Sí, córner. Perfecto. Últimos dos minutos, chicos. Último dos minutos. Minimum baja. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Por favor, juez. Por favor, juez. El tiempo se cumple. Sí, muchachos. Costó. Pero de la mano de Mumba a la siguiente ronda de la Europa League. Cortecito. Vamos al siguiente partido de Premier. Siguiente partido, muchachos. Premier. Premier, Premier, Premier. A tratar de seguir en la pelea, ¿no? Ahí arriba. A tratar de que no se nos escape tanto el City. Pero estamos con suplentes y lo más importante del gameplay ya está logrado. Estoy totalmente relajado. A ver, relajado. Eso puede llegar a ser algo que nos juegue en contra. Porque al relajarnos podemos perder este partido. Pero me refiero a que estoy ya tranquilo. Estaba muy tenso porque jugué cuatro temporadas para hacer llegar al Sunderland a la Europa League y poder jugarla. Y quedar afuera en fase de grupos hubiese sido muy feo, muy feo. Y bueno, ahora ya está. Ahora sí que vamos afuera en la siguiente ronda, que es la eliminación directa. Ya es otra cosa. Lo que yo quería era pasar la fase de grupos, muchachos. Lograr el paso a la siguiente ronda y listo. Ahora vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Pero la verdad que ya está logrado lo que más me interesaba. Holland. Pasa Holland. Pasa Holland. Pasa Holland. Se la lleva de rebote. Se la lleva de rebote. ¡Ah! Y era para centro. No tenía ángulo ahí. Pero terrible. Holland cómo se la llevó. A lo guanchope. Me puse uno en los comentarios que le hace acordar Holland a guanchope. Por quizás la torpeza y demás. Pero el tener gol igual. Puede llegar a ser. Puede llegar a ser. En aspecto bueno. Nada que ver, ¿no? El agua y el aceite. Bien, bien, bien. Nada. Hay que despejar. Uh, mirá vos. Ahí queda. Arquero. Víker, chicos. Que empieza a tener minutos en la Premier. Uf. Cómo la bajó Charlie White. Por favor. Cómo la bajó Charlie White. Qué animal, Charlie White. Eh, vaya guach. Eh. ¿Charlie? Uy, se enganche. Se desvió. Ay, se desvió de un compañero. Se desvió de un compañero. Se desvió en guach. Se quedó de arco. Dale, Holland. Dale, Noruego. Dale, Noruego. Pero el arco, Noruego. Uh. Buena bomba. Bien, Holland. A la cancha, Carrillos. Chicos, sí. Afuera, Woodroom. Buena bomba de Holland, eh. Se elevó a lo último. Buen intento. Ya estamos en el segundo tiempo, chicos. Pocas situaciones de gol. Partido muy cerrado, muy trabado. Ingresa Carrillo por la izquierda para buscar ese perfil cambiado. Recuerden que Carrillo ya tiene dos goles en el Sandron, eh. Uno jugando por la banda derecha y otro jugando por la banda izquierda. Ya tiene dos goles nuestro querido peruano André Carrillo. A ver, Holland. Una más. Una más, Holland. Una más. Una más. Eh. Toma, Charlie. Ay. Jugué demasiado al límite con ese pase para intentar buscar a Charlie White. Partido muy cerrado, eh. Recién pudimos tener una situación de gol ahí con Holland. La verdad que muy cerrado. Bien, Tonali. Bien, Tonali. Bien, 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 bien. Corner para... Para el... Para el West Brombrich, chicos. Atención con esta. A defenderla. Ay. Uf. Zafamos. Zafamos. Por cierto, chicos. No tengo a Mecha en el banco. No jugó el partido anterior y en este me quedó Maja en el banco y no a Mecha. Me olvidé. En el próximo titular indiscutible, ¿no? Creo que tuve... No estuve... No he estado tantos partidos con Mecha fuera de la cancha. Así que Mechita en el siguiente partido titular obviamente indiscutible, eh. Vamos, Andrés. Vamos, Perú no. ¿Qué es la última? Ay. Qué mal que le hicimos, chicos. En la última. Bueno, empate en cero, entonces. O le van a dejar una más. No. Empate en cero. Bien, querido Tonali. Impecable Tonali, eh. Impecable Tonali. ¿Nos dejará una más? Y nos tiene que dejar una más. Mumba. Que lo puse por derecha. Ponela. Qué buen centro. Llegás Maja. Ponela de vuelta. Otra vez ponela. Ay, qué difícil. Imposible, chicos. A los ponchazos atacamos. Partido bastante aburrido. Vamos al siguiente y al último. Último partido, muchachos, de este gameplay. Segundo de por la Premier en este gameplay. Ahí se viene el Crystal Palace. Que siempre me encantó la camiseta del Crystal Palace, eh. La verdad. Muy, pero muy linda, chicos. Mueve entonces el Crystal Palace. Vamos a ver si podemos ganar este partido. Ganamos contra el Liza. Empatamos contra el Guzmán. Sería lindo en este poder ganar. Estamos con los titulares acá. Y está... Y vuelve Mecha, muchachos. A ver, Adama. Adama, ponela. Ay, sí pasaba. Intentó bajarla, majita. Tavernier. Tenés que enganchar para la zurda, sí o sí. Ay, qué lástima. Se puede ganar. ¿El arquero se la juega? Muy seguro el arquero. Ojo, con esta se la... Bien, ya remina. Bien, ya remina. Ojo. Bueno. Bueno. Sommer. Sos el amuleto. No, 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 por favor. Dos palos en una jugada acá. Uy, uy, uy. Se nos vienen otra vez. Pega de vuelta en el palo y me voy. No, 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 no. Terrible, muchachos. Esta vez la suerte de nuestro lado. Y a ver, salimos de contra. Ahora, Alexis. Mechita. Adama. Dale, Adama, dale, Adama, dale, Adama, dale, Adama. Defino con Adama, ¿eh? Sí. Primer gol de Adama. Toda la suerte, chicos. Travesaño, palo y de contragol. Así es el fútbol. A veces me tocan contra, a veces a favor. Por eso no me puedo quejar cuando tengo mufa, cuando tengo mala suerte. Porque a veces se me dan estas cosas. Ligamos un poquito y pasamos al frente. ¿Gol de quién? Gol de Adama, muchachos. Gol de Adama. Su primer gol al fin. Qué bien finaliza esta vez. Qué bien finaliza esta vez Adama. Se lo come por el primer palo al arquero. A un arquero no le pueden hacer un gol por ahí, ¿eh? Es error del arquero si se lo come por el primer palo. Primer gol de Adama, chicos. Primer gol de Adama, Traoré. Fuimos de contra, hicimos una gran jugada. Y esto lo cuento siempre. Que muchas veces hay que soltarle la rienda al rival. Para que salga un poco. Para que se repliegue. Y nosotros tener más espacios para la contra. Muchas veces el equipo, ojo con esta. Se planta, uff. Se planta abajo. Como me lo hizo el Niza, por ejemplo. Que se me plantó con 5 abajo y me costó mucho. Le gané 1 a 0. Y no generé tantas situaciones de gol. Uff, bien sacada. Nada, se complica. Cuando un equipo busca atacar. Si logramos defender bien. De contra podemos lastimar fuerte. Como lo hicimos recién con la contra de Adama. Que tiene una velocidad. Uff, que bien que le hicieron acá. La tira por arriba, menos mal. Bien, muchachos. Casi 23 minutos. Y arriba 1 a 0. Hay que cuidar este resultado, ¿eh? Vamos, Menchita. Vamos, Menchita. ¿Alguien me pasa? ¿Alguien va? Sí, va Tavernier. Pero me parece que se lo come Tavernier. ¡Epa! ¿Penal o no? Sí, penal. ¡Penal, penal! El penal lo fabrica Tavernier. Increíble el penal que fabrica Tavernier. ¿Qué? Y ro... No, bueno, 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 bueno. Lo que estoy ligando en este partido. Ah, pero sí. Abajo. No, pues yo había visto falta arriba. Yo había visto agarrón. Pero no fue abajo. Mecha, chicos. A ver si Mecha puede volver al gol. Sería lindo. Pero para eso va a haber que meterla. Ah, el primer penal que fallo, chicos. De que no me lo ataja el arquero, sino que lo fallo. ¡Ay, Mechita! Bueno. Bueno, bueno. No importa. Estamos 1-0 arriba. Están con 1-0. Si metíamos este gol, sentenciábamos el partido. Literal. Pero bueno. A seguir intentando y a seguir buscando. Que le quede otra Mechita, pobre. Que le quede otra Mechita. Sería ideal. Vamos, Tabernier. Dale, Marcos, querido. Ponela. Te queda el rebote. Enganchaste. Qué buen pase. Gira. Alexis. Travesaño. Travesaño, muchachos. Llegaron los palos. No podía faltar en un gameplay los palos. Los palos a favor y los palos en contra. Faltaban los en contra. Sí, Maja. Llegas, Maja. Te lo comes. ¿Es nuestro o no? Sí, córner, 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 córner. A ver. A ver si este centro puede ser un poco... Es buen centro. ¡Sacadu! Qué ganas de cagar un gol. Sacadu de cabeza, por favor. A ver, Adama. Alexis. Abrimos para allá. Muy buen pase. Y bueno, ponela. Qué buen centro. Ay, Mechita, por nada. Bien, 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 bien. Buen intento, buen intento. Dale, Mumba. Tenés mucha libertad, Mumba. Mucha libertad. Mechita. No, ¿por qué no se la dio Mecha? ¿Por qué no se la dio Mecha? Toma, Mechita. Gira y bomba, Mecha. ¡Sí, Mechita! Nunca falta el gol de Mecha. Él siempre tiene el gol asegurado de vez en cuando. No agarra sequías goleadoras. Él siempre está. Él siempre está. Rol penal, pero tuvo la revancha, chicos. 2 a 0. Bien, Adama, chicos. Que con un gol y una asistencia se convierte en una de las figuras del partido. Qué buen giro de Mecha. Qué bien se perfiló. Y con la de palo, porque es derecho, con la zurda, define una categoría espectacular. Imposible para el arquero. Palo abajo, chicos. El remate. Mechita vuelve al gol. Qué lindo. Qué lindo que vuelve a Mecha al gol. Tener a Maja también, que ya sabemos que viene haciendo goles seguido, es muy, pero muy, pero muy importante. Y ganar este partido también para ver en qué parte quedamos posicionados en la tabla de posiciones de la Premier. Sí, para ver en qué parte quedamos parados. Pero, bueno, vamos a esperar que termine el partido primero, porque todavía no terminó esto. Estamos 2 a 0, estamos más tranquilos, pero hasta que no termine no vamos a cantar victoria, obviamente. Vamos a ser respetuosos. Upa, 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 upa. Que tenía en la cabeza una... Qué... Nada, Alexis, chicos. Qué manera de relevar pelotas a Alexis. Por Dios. Qué manera de robar pelotas a Alexis McAllister. En el medio. No solamente en este partido, sino que digo... En general. En general. Logramos un equilibrio bárbaro con Mumbai, con... Uff. Nada, nada, nada. Saca de arco, chicos. Tiempo cumplido. Cambio. Alexis por Tonali. Sí, lo hacemos. Lo hacemos para que descanse Alexis McAllister, chicos. Vamos a salir tocando tranquilos de abajo con Zagadou. Y acariciamos la victoria, chicos. Ahora sí podríamos decir que ganamos. Porque ya es diferencia de dos. Y a Dama. Y a Dama. Engancha a Dama. Perfecto. Tomá. Arons. Tonali, por favor. No, imposible. Tonali está mufado. Muchachos. Partido finalizado. Vamos al menú. A ver todas las posiciones. Y a ver si ya tenemos rival de 16 avos o 32 avos de la Europa League. No sé a partir de cuándo se arranca. Bueno, chicos. Ya estamos en el menú. Vamos a poner en entrenar un poquito a los jugadores. Y vamos a ver tabla de posiciones. Tanto. O sea, la tabla de posiciones de la Premier. Y ver con quién nos toca en la siguiente ronda de la Europa League. Si es que ya se sabe. Porque la verdad que no sé si ya se sabrá. Tabla de posiciones de la Premier. Entonces estamos terceros con 30 a 3 del City. Bueno, 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 bueno. Estamos en pelea, chicos. Vamos a ir a la Europa. A la Europa League. A ver si ya tenemos rival. Nah, pero esto tiene que ser. Nah, pero esto tiene que ser una joda. 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 Habiendo los equipos. Yo no lo puedo creer. Que agarro uno que bajó de la Champions. Y encima el Bayern Múnich. Nah. Tiene que ser una joda esto. Nah. Dejate de joder. Mirá que había equipos. Mirá que había equipos para enfrentar. Habían dos que no me podían. Habían tres que no me podían tocar. Bayern, Juventus o Chelsea. Habiendo 32 equipos. De 32 equipos habían tres que no me podían tocar. Bueno, ponele está el Liverpool también. Pero los de premio por él los conocemos. Cuatro si querés. Ponele cuatro. De 32 me toca uno de esos. Yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer la mala suerte. Bueno, chicos. Habrá que enfrentar al Bayern. Es una probable F. Ya. Pero bueno. No se eliminaría el Bayern Múnich. No se eliminaría un equipo cualquiera. Pero no me achico. No me achico. Obviamente vamos a tratar de buscar. A ver si podemos pasar a la siguiente ronda. Chicos, gracias por el apoyo. Mañana no vea. Y pasado mañana nuevamente FIFA 19. Si todo sale bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!